Por supuesto amigos que este día de a las madres no podía pasar sin un momento de recordación, de nostalgia, de reminiscencia de momentos pasados que se renuevan en nuestras mentes y nuestros corazones al compás de una canción. El recuerdo de nuestras abuelitas bailando danzas, la alegría de una melodía tradicional, siempre joven y hasta la tristeza de un momento de soledad. Y para ello tenemos amigos a un grupo que recién se ha unido después de estar mucho tiempo separado y que ha sido para deleite y beneplácito de todos los puertorriqueños y de la comunidad hispana que realmente los vio en sus mejores momentos. Como en los viejos tiempos se unen los hispanos. Vamos a tener la oportunidad de verlos ahora, disfrutar de este homenaje a las madres puertorriqueñas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!